Desde las primeras horas de la madrugada del jueves 6 de julio, un aguacero azotó el departamento de Córdoba, causando estragos en varios sectores de Cereté, como Villaselina, la segunda etapa del barrio Enus y el mercado municipal. En Villaselina, el agua ingresó a las viviendas, provocando daños en muebles y enseres. Los residentes trataron de contener el agua y proteger sus pertenencias. Las calles se convirtieron en ríos temporales, dificultando la movilidad de los habitantes y generando preocupación por la seguridad de sus hogares. En el mercado municipal, los comercios se vieron afectados por la inundación, especialmente los graneros, que sufren daños significativos debido al agua acumulada. Los seretianos esperan a que se realicen labores de limpieza en los canales para evitar que las anegaciones se mantengan por cuenta de las lluvias.